Domingo por la tarde en la sede de Parque Roca nos encontramos disfrutando de los octavos de final del torneo de Indian Wells en la séptima categoría. Partido está enfrentando a Federico Fiore y en estos momentos el saque contra Gastón Fedulio. Sube Gastón a la red, no puede definir con el smash. Segundo punto consecutivo para Federico. Saca 30-0. Enorme lo de Fede, que definio con un smash. Tercer punto a su favor, triple posibilidad para mantener el saque. Intento fallido. Para cerrar el game a su favor. Pelota que se va larga. Estamos 15-40. Fin de la consulta, Calvin Zaun. Serio cub parole. Estirio cub directory. Estirio cubilia. Desparar el 7-0. Estirio cubleri puede responder sus condiciones para poderληcoin. Desparar el 12-9. Desparar el 8ří, que les 당신 se va ejecutar. Enormelo de Federico que consigue mantener su saque de esta manera Uno más En estos octavos de final De Indian Wells en la séptima categoría Fedulio al saque en estos momentos Subtileza de fior y aplausos señores para conseguir el primer punto Este game pasa a comandar las acciones 0-15 Saque efectivo de gastón de evolución que se bancha Estamos igualados 15-15 Se fastidia Federico, consigue el punto bastón Que se pone arriba En el marcador 30-15 Pelota larga y de esta manera cerramos el informe Desde la sede Parque Roca Informado para el circuito tenis Red Sovento